Yo soy Rafael González Silva Y doña Marta Era mi mamá ¿Qué está diciendo, miserable? La maternidad no es un tema fácil Y es que muchas cosas han cambiado desde que usted se fue Yo no sigo siendo la misma niña que yo hace 14 años Aunque se suponga que Estamos preparadas para esto Yo no sabía qué había sido mi mamá Él la perdonó Las mujeres podemos tener miedos, dudas en silencio El secreto está en no idealizar a los seres que amamos No me cabe en la cabeza una traición así de Marta Esa es la letra de mi abuela La traición puede llegar a ser muy dolorosa Pero tú te has puesto a pensar Porque el otro miente Quedrísimo ¿Qué estaba cuando Guillermo